hola hola amigos bienvenidos un día más a nuestro canal hoy vamos a hacer un experimento casero súper súper divertido a ver si adivináis qué puede ser tenemos bicarbonato de sodio vinagre y preparado para paella o también podemos utilizar colorante alimentario además de una plástica que tengamos por casa si os ocurre que puede ser con todos vosotros un volcán casero mirar que chulada con una plastilina que teníamos en casa hemos hecho diferentes tamaños de volcán vamos a intentar hacer un poco la forma parecida y hacer un agujero profundo vamos a poner una bandeja o un plato por debajo para no manchar mucho la casa los papás empezamos amigos mi mano mágica por favor para que me ayude lo primero va a hacer echar vinagre dentro de los volcanes que hemos hecho una vez que tenemos llenos de vinagre vamos a echar el preparado de paella o colorante echamos un poquito unas gotitas y en el otro volcán más pequeñito otras gotitas y ahora el ingrediente estrella vamos a echar una cucharada de bicarbonato dentro de nuestros volcanes a ver qué pasa se sale la lava de nuestro volcán echamos un poco en el pequeño a ver qué pasa se sale se sale se sale tenemos nuestros volcanes qué chulada muchas gracias mano mágica espero que os haya gustado mucho nuestro volcán casero y que lo hagáis en casa un saludo nos vemos en el próximo vídeo no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal mua 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 mua